Ricardo Gómez nos dice, desde YouTube, muy buen vídeo y bien explicado, gracias, gracias a ti Ricardo. Dice, le voy a hacer una pregunta, tengo una pareja de oca y es la primera vez que sacan polladas, ya tienen 7 meses, ¿cómo puedo saber si son macho o hembra? Gracias de antemano, saludos. A ver Ricardo, si no hay diformismo entre macho y hembra, por el tema de pluma, lo más sencillo, lo más fácil, es cesarlas por la cloaca, también hay un método que quizás sufran menos los animales, que es cogerle una plumita y mandarlo a un sitio donde por ADN te puedan identificar el sexo de los polluelos, ¿vale? Pero si lo vas a hacer por la cloaca, el método es muy sencillo, es simplemente dar la vuelta a la oca o presentar la cloaca, con estos dos dedos presionar suavemente sobre la cloaca, al igual que se hace con los conejos, y cuando se presiona, pues si es macho, sacan el pene, si es hembra, no tienen pene. Esa es la forma de saber el sexo de tus pollos ya con 7 meses, no habría ningún problema y sería muy fácil verlo. Pues nada, muchísimas gracias Ricardo y espero haberte dado una solución a tu pregunta.